Pero quiero enseñarte una nota que fui a hacer hace un tiempito, bueno, hace poco tiempo en realidad, sobre todo lo que es el tallado en vidrio y cristalería. Es increíble la técnica, cómo se hace, cuánto demora, todo eso lo vamos a ver en la nota a continuación. Vamos con la nota entonces. Nosotras en el programa siempre estamos dando ideas de nuevos negocios en casa, pero también nos encanta fomentar muchísimo el arte. Para eso estoy aquí con Nicole Celaave. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Carla. Un gusto. ¿Cómo estás? Mil gracias por abrirnos la puerta de tu taller un poquito y demostrarnos el arte y todo el trabajo tan lindo que haces con vidrio y con cristal, ¿verdad? Gracias, sí. Esa es una técnica principalmente de grabado a mano, con unas fresas, unas brocas adiamantadas. El detalle va dependiendo del trabajo, ¿no? De cómo vaya produciéndose la figura, porque a veces también tengo que improvisar. ¿Cuánto más o menos te demora en hacer una pieza, digamos, por ejemplo, como esta? Para serte sincera ha sido una semana y media. Digamos, una semana y media solamente de grabado, porque el previo de ver el dibujo, de calzarlo a la forma, porque por más de que tú lo ves cilíndrico, no es un cilindro exágeno. Claro. Me estabas explicando fuera de cámaras un poquito cuál es el proceso, porque claro, sabemos que esto ya es básicamente con la maquinita ir puliendo, ir tallando. Claro. El previo, primero que nada es encontrar la pieza que sea de tu agrado. Te busco una pieza, te gusta esta de acá, ¿no? Lindo, sí. Entonces, en base a la figura, tú me dices qué cosa es lo que deseas. Si es que deseas círculos, formas geométricas, y en base a esa, digamos, idea inicial, es que yo empiezo a buscar imágenes en Google o si es que no encontramos alguna que sea de tu agrado, te hago una composición personalizada. Finalmente es una imagen referencial y todo esto lo traslado, lo voy dibujando con un indeleble, lo dibujo primeramente en la pieza. Puede que no me guste, porque tiene que ver la composición. La mejor referencia posible. Claro, tiene que ver una armonía entre la idea que deseas y la pieza, porque finalmente es un regalo exclusivo y único. La parte más fácil es la de grabarlo. Todo lo que desees se puede hacer a pedido, ¿no? Porque esto tú me puedes decir, Niki, necesito la fecha del aniversario. El detalle. El detalle. Eso que solamente tú y esa persona saben, lo puedes ver reflejado. Es tu arte, ¿no? Claro. Esto es un arte. Sí. Y de verdad que te felicito. Me encanta porque es una propuesta también diferente. Gracias. Súper diferente, ya lo saben. Tiene que comunicarse con Nicola. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en el Facebook. Ya me pueden encontrar, bueno, bajo mi nombre, Nicole Cela Ave. Avisen con tiempo, eso sí, por favor, porque este trabajo toma su paciencia, toma... Unas dos semanas de anticipación. Dos semanas de anticipación, por lo menos. Sí, más o menos. ¿Me puedes enseñar a ver un poquito de la técnica, a ver si me sale? Claro. A ver. Claro, claro. Bueno, ya yo me quedo aquí con Nicole, viendo cómo termina de hacer los últimos detalles en este trabajo que está realmente lindo. Así que nada, tú ya sabes dónde encontrarla y ven para que tengas una gran opción, no solamente de negocio en casa, sino de regalo para los que más quieres.